Un día te vas a despertar, despeinada la ciudad Como si fuera antes de salir a caminar Media vuelta al paredón, no pensaban arriesgarse así Como en aquellas veces que la invitaban a fumar No te preocupes mi amor, ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¿Por qué no me dijiste que te ibas con ella o con él? ¿Por qué no me dejaste correr cuando yo eligiera? Igualmente y para su suerte Les dejé un buen camino liberado Para que se amen tiernamente Y sean felices Y así aprendí que a veces una pierde para bien Y como todo, todo tiene solución Y no es la muerte No, no, no me importa la traición La, 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 la Pobre Valeriana La, 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 la Pobrecita Valeriana Y así aprendí que a veces una pierde para bien Y como todo, todo tiene solución Y no es la muerte No, no, no me importa la traición No, 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 no No, no, no me importa la traición